En el Sistema Informativo INRAI, el imparcial, un invitado. Son en Colombia a las 6 de la mañana, 57 minutos. La instalación y votación del Congreso de Colombia del pasado 20 de julio dejó varias confidencias, controversias y enredos. Una de las más sonadas fue la votación de la segunda vicepresidencia que perdió el senador Gustavo Bolívar frente al voto en blanco. Y es que desde que se conoció la derrota de Bolívar en esta elección, el senador empezó una serie de trinos y de publicaciones en su cuenta de Twitter donde señala que todo esto fue una jugada de Centro Democrático y el Partido Conservador. Él dijo que los dos traicionaron el acuerdo tras haber ayudado con votos en la elección de Juan Diego Gómez como presidente del Senado. También culpó luego a Los Verdes porque posteriormente habían postulado a Carlos Nam en el cargo para el cual aspiraba el senador de Los Decentes, violando, según él, el estatuto de la oposición. Ayer continuó el cruce de respuestas. Esto todavía Twitter entre Gustavo Bolívar y también entre Angélica Lozano. El primero publicó una captura de pantalla de lo que sería un chat de periodistas diciendo que Los Verdes sabían que la jugadita de postular a Nami a la segunda vicepresidencia se iba a dar. Incluso el representante de la Cámara por Bogotá, Intia Esprilla, aseguró a través de esa misma red social, hablamos de Twitter, que la congresista Catherine Miranda había advertido que esta maniobra para que Bolívar, de esta maniobra para que Bolívar no quedara elegido a pesar de su postulación. Y bueno, Angélica Lozano no se quedó con eso. Ella trinó que la Colombia Humana y el Movimiento Maíz pudieron haber podido postular a otro candidato para ese cargo y puso de ejemplo a Feliciano Valencia. Sin embargo, Bolívar otra vez respondió y dijo, abro comillas, no postulamos a otro porque hay una cosa que se llama dignidad, cierro comillas. Más adelante, esta publicación fue respondida por la senadora diciendo que, abro comillas, les faltó esa dignidad al votar felices por Juan Diego Gómez como presidente del Senado, diciendo además que lo digno había sido postular a Feliciano Valencia en lugar de irse del recinto, como lo hizo Bolívar. También entró Antonio Sanguíño en esta discusión, dijo que no había ningún tipo de traición, como lo había señalado Bolívar, a dicha elección, diciendo que los verdes habrían votado por él, cumpliendo así con los acuerdos ya pactados entre la oposición. Cabe mencionar que el miembro de los decentes perdió con 32 votos ante el blanco, que alcanzó 66. Jimmy, al final de toda esta discusión, que estamos seguros todavía tiene mucha tela por cortar, Gustavo Bolívar acusó a los verdes de unirse con el uribismo. El senador, derrotado por el voto en blanco, habla de oscura traición. Lo que sí no esperaba yo era que el Partido Verde se aliara con el uribismo para tumbar esa segunda vicepresidencia que nos correspondía a nosotros como coalición de sentes. Yo habló del acuerdo, de la plancha única, y nos hizo conejo. Y si uno dice sí, hay que decir sí. Ellos dijeron sí, pero por detrás hicieron esto. Bien, dice Gustavo Bolívar que va a demandar ante el Consejo de Estado. Quiere impugnar esta votación. Ya veremos qué pasa. Sin embargo, este rifirrafe entre estos partidos... Apenas está comenzando. Sí. Esto está, como dicen, para alquilar balcón, dicen las señoras. Siete en punto de la mañana. A esta hora nos atiende el señor Freddy Monroy. Recordemos, él fue candidato a la alcaldía del municipio de La Mesa por el Partido Alianza Verde y hace parte de ese colectivo. Don Freddy, tenga usted muy buenos días. Bienvenido a Cristalina Estéreo. Muy buenos días, Jimmy Javier, Jiménez, todo el equipo de trabajo y toda la comunidad mezuna. Bueno, don Freddy, quisiéramos conocer su posición, obviamente, haciendo parte usted del Partido Alianza Verde. ¿Cómo ve esta situación que se presentó en el Congreso de la República, puntualmente en el Senado? Bueno, muy elemental. La política se consenció para el bien común. Y vemos que aquí, en nuestro seno del Congreso, pues realmente no se trabaja por ese bien común. Se trabajan por intereses. Y es muy triste ver estas escenas en este lugar, que es el lugar de la democracia. Es lamentable, pero pues tradicionalmente quiero decir que la segunda vicepresidencia del Senado cae siempre en cabeza de la oposición. Aquelica Lozano ya fue y siempre. Ayer se quería ayudar para que Gustavo, ayer, antier, se quería ayudar para que Gustavo Bolívar fuera pues el segundo vicepresidente. La Alianza Verde le votó, le votó 32 votos, pero en contra vieron 60 votos. Pues realmente parece ser que hay un ambiente en donde Gustavo Bolívar no es muy apreciado aquí ni el Congreso, ¿no? Entonces, pues ahí están los resultados. Entonces, allá viene el uno a echarle la culpa al otro, y el otro al otro, y a los que quiere demandar. Bueno, esto no construye democracia. Esto construye unas, digamos, unos conflictos internos que nos muestran el malestar que tiene el Congreso y que requiere urgentemente una gran reforma. Bien, pero el Partido Alianza Verde hace parte de la oposición y eligieron a uno de sus militantes como segundo vicepresidente. Sí, sí, pero, bueno, la oposición debe ser sana, ¿no? El Partido Verde hace una oposición, digámoslo así, yo lo llamaría más bien alternativo, ¿no?, a lo que tenemos como gobierno. Pero vemos que dentro de esta oposición, pues hay una fracción entre los unos y los otros. Y vuelvo y repito, se debe trabajar por el bien común, por que el país avance, por sacarlo de las dificultades en que nos encontramos actualmente. Pero no, uno ve unos intereses ahí que no nos dejan construir algo. El Partido Verde, pues, ha sentado el precedente que ha apoyado con 32 votos a la elección de Bolívar, pero inexplicablemente, o como ya lo dije anteriormente, de pronto el ambiente hace que Bolívar no sea muy apreciado dentro del Congreso, entonces el resto votó en blanco. Y eso no es culpa del Partido Verde, es culpa de una situación que se trabaja aquí dentro de los intereses de los diferentes partidos. Sí, una oposición sana, ¿a qué se refiere? ¿Toca a todo decirle que no? ¿O si ellos consideran que hay cosas que se hacen bien, es posible también que la oposición esté de acuerdo? Claro, es que la política propugna por el bien común. Es decir, se trata de construir país, se trata de buscar las soluciones del país. No podemos quedarnos acampados en posiciones de intereses. Y justamente, y yo tengo para decirlo en lo personal, que los partidos le han hecho mucho daño a la política colombiana. La política es el servicio a la comunidad. Pero realmente todo se ha cambiado. Los intereses se dejan entrever aquí. Y no hay que acampar en posiciones así tan radicales de que tenemos que apoyar a la oposición, así la oposición esté proponiendo algo que no es viable. Entonces, no, tenemos que apoyar lo bueno que propone la política, venga de donde venga, del partido que venga. Esta situación es muestra de que realmente la democracia está trabajando, se está haciendo, teniendo en cuenta lo que usted dice, que pues relativamente Gustavo Bolívar viene a perder, porque pues no era realmente el candidato para algunos verdes quienes tomaron la decisión de mejor votar en blanco. Sí, claro, yo pienso que la democracia es legítima y pues ahí está la voluntad expresada por los diferentes congresistas. Entonces, hay que tener en cuenta eso y hay que buscar más bien la solución, y hay que buscar el consenso, y hay que buscar la unidad, porque este país no puede seguir así, digámoslo así, polarizándose, abriéndose a los extremos. La política se renova, se transforma, crece, evoluciona, y para ello necesitamos consolidar una alianza, una fuerte alianza para el país, porque todos en el fondo, vengamos de donde vengamos, tengamos las ideas que tengamos, somos colombianos, y debemos propunar por ese bien general de la nación colombiana. Freddy, las diferencias que se conocieron en el país después de lo que pasó el 20 de julio entre el petrismo y quienes se consideran de centro-izquierda del partido Alianza Verde, pues dejan ver, sin lugar a dudas, una gran distancia que se agudiza aún más aquí en las regiones, donde quizá no se entiende por qué pasa eso en el nivel nacional, y se empieza a perder credibilidad en el partido, ¿no lo ve usted así? Sí, sí, pero bueno, de todas formas, yo pienso que esto es un nuevo aire, que nos muestra que realmente no podemos seguir acampando en las mismas posiciones tradicionales, sesgadas, extremas, radicales, ¿no? Debemos tratar de unirnos, tenemos que tratar de buscar como un centro de todo, un centro de todo que una las fuerzas para empujar este país, no podemos seguir haciendo esas políticas radicales en donde solo pensamos en los intereses o porque los de mi partido votaron sí, tenemos que votar sí, es decir, por ejemplo, yo pienso que todos los partidos tienen una parte social fundamental, y esa une la identidad de los partidos del bien común, del pensar en el bienestar general de la nación colombiana, entonces eso debe irradiarse hacia nuestros departamentos y nuestros municipios, porque realmente es eso, eso que nos va a permitir dar el paso y seguir hacia adelante, pero no seguir haciendo esa política retrógrada que se quede en el pasado así con esos tradicionalismos, no, la política tiene que evolucionar. Hay dos temas acá prioritarios, el primero al creer que definitivamente esos extremos ya no funcionan, y ya creemos que los ciudadanos se están dando cuenta que eso definitivamente no va para ningún lado, que no va a dejar nada positivo, y eso lo están demostrando el caso, por ejemplo, de la propia alcaldesa de Bogotá, en algunas situaciones es muy dura con las políticas del gobierno nacional, pero en otras sencillamente hace parte incluso de lo que son los proyectos del gobierno nacional, haciendo entender que cuando se está de acuerdo se pueden unificar criterios, pero cuando no, pues sencillamente se distancia sin necesidad de atacar y sin necesidad de hacer daño, lo que en muchos casos han dicho que es una posición tibia de la alcaldesa de Bogotá. Sí, justamente, bueno, tú lo has dicho, nosotros no podemos seguir acampando en posiciones extremas, nosotros tenemos que construir, la manera de construir es dialogando, es acercándonos. Claudia ha mostrado el ejemplo, ella de pronto diverge mucho con las políticas del gobierno central, como yo lo hago también, a veces yo critico fuerte, pero al mismo tiempo pensamos y decimos, tenemos que pensar no solamente en lo que nosotros creemos que es, sino en lo que le conviene al país, y lo que le conviene al país es buscar dejar esas posiciones radicales que tradicionalmente nos han identificado dentro de la política colombiana y unirnos dentro de un pensamiento nuevo en donde podamos hablar los unos con los otros, donde podamos intercambiar proyectos, en donde podamos avanzar. Eso es lo que, por ejemplo, yo le propongo a la mesa, yo lo he hecho en la mesa, he dejado un poco esa posición que un poco de crítica, cuando lo he hecho, pues lo he hecho con fundamento, ahora no, no me interesa criticar porque la situación es grave, es difícil para los gobernantes, entonces seguimos encima no dejándolos trabajar, criticándolos, pues no avanzamos tampoco, y esa no es la idea, la idea es que todos ganemos. Claro, y ese es el otro tema, una cosa y una manera de ver la situación se hace desde la oposición, mirándola desde afuera, pero cambian totalmente aquellos gobernantes, volviendo al ejemplo de la alcaldesa de Bogotá, cuando entran al poder, cuando se dan cuenta que manejar la ciudad no es tan sencillo como se puede ver desde las esquinas, que incluso tiene que tomar decisiones que no son propias de su manera de ver la vida, de ver las circunstancias, pero tienen que hacerlo porque al fin y al cabo cuando se lanzan precisamente a una candidatura, tienen que entender que si ganan, pues obviamente la intención es precisamente poder gobernar para todos. Bueno, tú dejas entrever ese hábito que queda todavía de esa politiquería clientelista tradicional que tiene intereses, ¿ok? Contra eso es que yo lucho. Cuando yo hablo y le digo a la gente somos la generación cero corrupción, es que es posible ser la generación cero corrupción, porque la política realmente fue concebida para el avance, el progreso, las respuestas, las soluciones a los problemas de la comunidad. Entonces, cuando un candidato llega al poder y llega muy comprometido, muy amarrado, pues realmente durante el tiempo de gobierno no va a poder cumplir. ¿Y qué queremos? ¿Qué queremos nosotros? Que nuestros gobernantes lleguen cada día más libres. Que la democracia se oxigene. Por eso todo lo que está sucediendo actualmente es muy positivo para Colombia, porque muestra que sí pueden haber personas diferentes, inclusive ciudadanos de a pie, que lleguen a hacer política y que lleguen con buenos proyectos, con buenas ideas y que se les escuchen. Es decir, eso nos va a traer que la política cambie, nos va a traer hacia las nuevas personas, a los nuevos personajes, a los nuevos políticos que puedan surgir. Por eso también yo le ponía un poquito de fe en lo personal a este movimiento de la primera línea, no porque yo sea un revolucionario, ni porque sea un vándalo, como los han identificado, sino porque yo pienso que ahí hay gente muy buena, pensante, mucho estudiante de universidad pública, mucha gente con ideas nuevas, como lo vimos aquí en la mesa, en donde la protesta fue legal, legítima, tranquila, a la altura, y ahí descubrí yo que hay muchos jóvenes que tienen un pensamiento muy grande y que pueden hacer cosas por la región, por el municipio. Así pasa en general en toda Colombia. Es decir, estamos en un paso para la renovación, el cambio, la transformación de la política, y eso es sano. Eso es lo que yo hago como lectura de todo lo que está sucediendo. Claro, en ese orden de ideas, teniendo en cuenta que Gustavo Bolívar es una persona que realmente tiene influencia sobre una cantidad de colombianos que le siguen, que siguen el movimiento político de Gustavo Petro, al cual pertenece Gustavo Bolívar. Teniendo en cuenta eso, la gente también se cansa de que le estén echando la culpa a los demás. Aquí le echan la culpa, por ejemplo, a Gustavo Bolívar al Centro Democrático. Y dice uno, al fin y al cabo el Centro Democrático pudo haber hecho una jugadita como es habitual en temas políticos, pero quienes toman la decisión de votar pues son los mismos senadores, no son ellos los responsables en caso tal de que pues esta situación se ve. Lo mismo sucede con nosotros, con los ciudadanos, que pues pedimos cambios y cambios y cambios, pero al final del ejercicio unos no votan y los que votan, votan por los mismos. Exactamente, pues ese es el gran incógnita cómo hacer para que la colombianidad, esta nación, nuestros departamentos, nuestros municipios, voten diferente, hay que leer, hay que formarse, hay que acercarse a la gente y darle una opinión diferente de la política, mostrarle cosas diferentes realmente. Gustavo Bolívar lo ha hecho de esta manera porque pasar de empresario del cine a hacer política pues no está mal, lo único es que hay que nos podemos dar cuenta que no podemos acampar en esas posiciones radicales. Es por eso de pronto que hubo ese rechazo de Bolívar. Bolívar pues es una persona contestataria como lo he sido yo, pero yo he entendido realmente que así no podemos acampar. Nosotros tenemos que abrirnos a todos y ser incluyentes. Entonces, yo pienso que esas posiciones radicales ahí son las que nos hacen daño y son como una especie de egos también, ¿no? Es que yo tengo, yo logré, yo hice y nadie me dio nada, yo no lo logré con la política, entonces soy yo, soy autoridad y puedo decir lo que yo quiero. No, tampoco, ¿no? Todos somos ciudadanos, ciudadanos de a pie, normales, iguales, entonces debemos respetarnos y debemos comenzar a pensar que si hay un rechazo, que si hay algo que no va, pues hay que cambiar, hay que evolucionar, hay que acercarse a las personas y referirse de una manera diferente porque eso de utilizar las redes sociales y los trinos y eso, eso es bonito, claro, así nos hacemos conocer, así damos nuestra opinión, así, pues participa uno de una u otra manera en este proceso de la democracia, de lo que pasa en nuestro país, pero hay que hacerlo con mesura, hay que cambiar un poco, hay que disminuirle a esa velocidad del enfrentamiento porque lo que hacemos es darle más alas a los que, a los pocos que votan, van y votan siempre por los mismos porque tienen miedo de los otros, dicen, no, es que si, mira, si llega este hombre, mira cómo se va a comportar, mira lo que va a pasar, Colombia va a transformarse como dicen y especulan en una Venezuela que no va a ser así nunca, pero bueno, ese es un discurso que ha funcionado, ¿ve? ante esa idea, ese discurso radical. Don Freddy, el partido actualmente tiene seis precandidatos, está Antonio Sanguino, está Iván Marulanda, estoy hablando de la presidencia de la República, está Carlos Amaya, Camilo Romero, Jorge Eduardo Londoño y Sandra Ortiz, personas o nombres relativamente nuevos para el escenario político y en realidad en este periodo de tiempo no hemos visto mucha acción de su parte para poder posicionar o ganar algo de votos y nombre en el marco de todo lo que tiene que ver con la campaña presidencial, ¿cuál cree usted entonces que es la opción donde hay que llegar para poder posicionar mejor el partido? Pues mira, el partido realmente en cuanto tú lo expresas con los candidatos que tenemos, Amaya que es excelente, Romero, pues son personas que están haciendo su camino, ya tienen un poquito de trabajo como Romero, gobernador de Nariño, pero se requiere avanzar más, se requiere que el partido tenga más fuerza, se requiere que haya más unidad, se requiere atraer a otras fuerzas, eso es lo que hace el pacto histórico, pero yo pienso que el pacto histórico tiene que realmente hacer una aproximación diferente a las demás fuerzas que quieren consolidar una sola fuerza que sea válida como oposición para las próximas elecciones, yo en lo personal yo pienso que esa no es la manera, la manera es como lo dije anteriormente, renovando la política, el partido verde es la renovación de la política, hay personajes que son muy interesantes, que son diferentes y yo pienso que el país se debe abrir a darle oportunidad a esos personajes, a esos políticos que están ahí que sobre todo la bandera nuestra es el medio ambiente, yo quiero en lo personal que el partido verde cada día sea más verde, que no sea desteñido, que pensemos en los recursos, que necesitamos cuidar este planeta porque es determinante, esperemos a ver que más adelante ya se abrió el debate político a ver qué podemos aproximar y qué se puede deslumbrar si fortalecemos un candidato como tal, que esa es la idea del partido verde para ir a las próximas presidenciales y un conjunto de senadores y representantes interesantes cuya bandera sea siempre basada principalmente sobre la defensa de este planeta, esperemos a ver, esto está aquí comenzando simplemente y pues ya escucharon, ya presenciaron este debate en el Congreso, este rifirrafe que muestra un poquito que hay mucho orgullo y que debemos cambiar todo esto. Don Freddy, ¿cuál es la situación del partido Alianza Verde a nivel regional, a nivel local? Bueno, el partido Alianza Verde pues tiene una posición interesante, tiene algunas alcaldías y en el Pequendama y en la parte regional, el partido Alianza Verde es una alternativa simple, se está construyendo, se está llegando como alternativa a la gente, queremos que la comunidad, el pueblo colombiano entienda que es una opción y que es una opción muy válida porque ya lo he dicho, si no cuidamos este planeta pues es en donde vamos a vivir mañana, ¿no? ¿qué podemos hacer? para mí la política ambientalista es la más importante que puede haber en el mundo hoy, ¿no? El cambio climático y todo eso, a nivel regional pues estamos tratando ya de consolidar un poquito las nuevas figuras porque hay muchos jóvenes y hay mucha gente interesada en fortalecer el partido verde, yo pienso que el partido verde se lo deben tomar los jóvenes, no podemos irnos a posiciones extremas vuelvo y repito, entonces ahí están los espacios abiertos, hago una invitación para todas las juventudes y todos los habitantes sensibles a la protección del medio ambiente al cuidado de nuestros recursos hídricos y a la defensa de nuestro planeta para que engrocen las filas del partido verde sigamos creyendo que ahí hay una alternativa y a nivel regional pues hay que hay que trabajarla un poco más esperemos ya salir de toda esta crisis sanitaria y todo lo que nos ha sucedido para ir creciendo y orientarnos Don Freddy Monroy representante del partido de Alianza Verde en el municipio de la mesa muchas gracias por permitir conocer su opinión sobre este tema y estaremos atentos a lo que ocurra con el partido y lo que venga pues obviamente por cuenta de lo que pasó en el Congreso de la República bueno Jimmy y a todos excelente día y que Dios les guarde y sigamos adelante creyendo en nuestro municipio biodiverso la mesa con unidad marco muchas gracias siete de la mañana veinte minutos siete veinte minutos ahí está entonces la posición de el señor Freddy Monroy frente a esta circunstancia dice el partido Alianza Verde debe buscar nuevas alternativas creería yo que lo único cierto después de lo que ha ocurrido en el Congreso de la República es que el partido de Alianza Verde definitivamente toma distanciamiento del petrismo dicen no queremos nada con eso pero tampoco se le acercó al uribismo como lo está señalando Gustavo Bolívar creo que se mantiene en su posición porque incluso votaron en blanco y es válido también el voto en blanco no votaron por otra asunción votaron en blanco como quien dice no estoy de acuerdo con que sea Gustavo Bolívar pero tampoco voy a votar por nadie más si es un hilo muy delgado el cual están atravesando en este momento en el cual no están en la izquierda no están en la derecha siguen en el centro muy delgadito y esperando más adelante qué tipo de alianzas generan pues necesariamente se requerirá de un nuevo pacto para poder seguir adelante con sus aspiraciones 7 de la mañana 21 minutos en Colombia en el sistema INRAI nos sentimos orgullosos de nuestra región nuestro departamento nuestro país por eso somos la radio positiva de Colombia ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.